Puede cruzar su zona de exclusión Una serie nueva, pero bueno, esta vez les voy a estar mostrando lo que son mis recompensas que me dan en el fin de Krota, en el nuevo raid, en el asalto heroico semanal y en el asalto de ocaso semanal, ok? Estos van a ser en videos diferentes, en este video vamos a ver lo que son mis recompensas que me dieron en el asalto ocaso y en el asalto heroico, ok? Así que pues bueno, vamos a empezar con los que son los del ocaso, el que es el ocaso más difícil, bueno, no más difícil sino el ocaso, es como el tipo del asalto difícil de la semana Así que pues vamos a darle, no? Esta vez fue, esta semana fue con lo que sería en Marte, derrotando a Balustauruk, a Balustauruk, no sé cómo se diga Y pues bueno, vamos a empezar, no? Primero con mi primer personaje, me dieron lo que sería pura, algo que no es tan conocido, algo que pues, ah, es raro, es muy extraño que te lo den Pues adivinaron ese, me dieron pinche energía ascendente, o sea, what the fuck, me dieron 12 de energía ascendente, ya no se van a volver a utilizar estas energías Y ahorita es la energía radiante y fragmento radiante, no sé por qué lo siguen dando, prácticamente no me dieron nada con mi primer personaje Con mi primer hechicero, pero bueno, vamos con el segundo hechicero, hasta eso el asalto no está tan difícil El principio está muy fácil, lo único complicado, tedioso sería matar al pinche coloso, al pinche gordo Pero bueno, con mi segundo personaje, mi sexy hechicera, me dieron igual algo que es súper extraño, casi ni te lo dan, eh? Han de tener ustedes como unas 40, 50, pero bueno, como vieron, me han dado lo que son monedas extrañas, ok? Me dieron 15, ¿cuántas dicen ahí? 11 monedas extrañas, no alcanzo a ver muy bien Y a los demás les dieron armas legendarias, armas leyendas, no sé por qué no me dieron nada Estaba buscando lo que es un casco exótico, pero pues, por mala suerte no me lo dieron Estoy buscando la mente de obsidiano, cualquier casco exótico para el hechicero, pero nada más no me lo dan Pero bueno, ya por último, con mi tercer personaje, mi tercer hechicero, todos son hechiceros Me dieron, pues, algo pasable, algo pasable, pero pues lamentablemente ya lo tenía, no? Y justamente lo compré con Shur esta semana, o sea, what the fuck, me dieron el nuevo, el nuevo, este... ¿Cómo se llama? El nuevo pecho para el hechicero de este DLC, me dieron, ¿cómo se llama? No me acuerdo muy bien su nombre, pero vemos que a mi amigo también le dieron lo que sería otra cosa exótica Ya lo tenía, lo compré y pues yo estoy... ¿Por qué no putas me dieron el casco de obsidiana? Igual es el casco nuevo de este rey, no, no puede ser, ojalá Shur lo traiga esta semana Pero bueno, ahora vamos con lo que sería el asalto heroico semanal Que pues es un... es más fácil que el ocaso, es muchísimo más fácil Ya que no tiene tantas calaveras o tantas dificultades Pero bueno, con mi primer personaje me dieron, pues, algo pasable Ya que me dieron un engrama leyenda Estoy buscando lo que son muchos engramas leyenda para sacarlos en un video Y cuando me dieron este engrama leyenda, nunca me habían dado ningún engrama así morado Y pues cuando me lo dieron, pues sí me gustó, ¿no? Me sentí bien y me dieron ganas de volverlo a hacer con mis otros hechiceros Porque ya me tenía que ir y pues lo volví a hacer rápido, ¿no? Ahora con mi segundo, con mi segundo hechicero me dieron algo muchísimo más pasable O sea, what the fuck, creo que era mi día de suerte Porque pues a pesar de que me dieron otros tres engramas azules Aquí lo volví a hacer otra vez con mi hechicera, mi hechicera sexy, lo matamos Les recomiendo que se suban a este spot que están viendo aquí Para matarlo muchísimo más fácil, es súper sencillo subir Si quieren que haga un video sobre esto, nada más díganmelo acá abajo en los comentarios Creo que por ahí en el video se ve cómo se sube Pero no recuerdo si ponerlo Pero bueno, como vean ahí me dieron puros engramas leyenda Crazy, crazy, crazy Me dieron lo que son dos engramas leyenda y uno de la vanguardia A mi amigo le dieron un engrama de tolan No sé cómo, no sé qué es eso muy bien, eso exótico Si alguien me lo puede decir acá abajo en los comentarios Me agradecería porque me enseñaría algo Ya que no sé si son engramas así normales amarillos O es algo en especial, en específico exótico Como vimos aquí nada más me dio lo que es un engrama morada Y me quedé con cara de what, what the fuck ¿Por qué no tenían esos cuadritos glitcheados ahí a la derecha? Pero bueno, aquí más adelante ya pasa el tiempo Checo si tenía otro engrama exótico Y sí efectivamente tenía lo que sería otro engrama exótico Y pues prácticamente esos fueron como los tipos más importantes Los premios más importantes que me dieron esta semana en el asalto heroico Y de ocaso semanal Aquí ya por último pues no me dieron nada Me dieron puros engramas azules Aquí a lo mejor les pongo la manera de cómo subir Posiblemente ya la estén viendo Y pues bueno prácticamente eso sería todo Déjenme acá abajo en los comentarios Qué les dio a ustedes en el asalto de ocaso semanal Y en el asalto heroico Qué les dejó, les dejó pinche casco que yo quería Ok, el mente de obsidiana es uno negro para hechicero Díganme qué les dejó acá abajo Le da algo exótico, engramas, lo que sea Ya saben, dejen su like, suscríbanse Y pues guardianes, nos vemos en la torre Hasta la próxima, bye